La vicepresidenta Francia Márquez ha confesado que uno de los modelos de los ejemplos a seguir del gobierno para construir la reforma a la salud es Cuba. ¿Será cierta tanta belleza del sistema de salud en Cuba que tienen una medicina preventiva admirable? No hay nada, ¿saben? No hay insumos, no hay materiales, no hay materia prima para trabajar, no hay nada. Muchas veces vamos a un hospital y ni siquiera nos tratan bien. Como si no hay para hacer una prueba, como si tú vas recomendado te la hacen, si se supone que no haya material para hacértela y es que es una pregunta que no les puedo responder. Simplemente así funciona. Ahora mismo normalmente te mandan a hacerte unos análisis de sangre sencillamente y muchas veces no logras hacértelos porque no hay reactivos. Te mandan a una consulta de estomatología y muchas veces demoras en atenderte porque o no hay guantes o no hay compresor o no hay agua o miles de cosas que faltan. Y así pasa con todas y cada una de las consultas a las que uno llega acá en Cuba. Puede que sea un sistema fracasado, miserable el que tienen en Cuba, un sistema de salud precario, pero también nos dice Francia que allá se forman los mejores médicos. Se logra jugar se forman a los mejores médicos del mundo. No parece tampoco porque por ninguna parte aparecen entre las mejores facultades del planeta según los rankings internacionales. Es más, ni siquiera aparecen entre las mejores escuelas de medicina de América Latina. Estos mitos sobre el sistema de salud de Cuba lo que sí demuestran es la extraordinaria capacidad de la propaganda de la dictadura cubana para esparcir mentiras y mitos como estos a lo largo y ancho del continente. Mitos que son replicados por desgracia por líderes políticos como Francia Márquez y como el mismo Gustavo Petro y que sirven, o desgracia, para imponer estas mismas ideas obsoletas, estos mismos criterios fracasados para transformar o más bien para destruir los avances, esos irreales que se han conseguido en el sistema de salud de Colombia y de otros países de la región. Parece que hay una discusión al interior del propio gobierno de Gustavo Petro sobre el tamaño del pilar pensional que iría a colpensiones. Es decir, a partir de cuántos salarios mínimos los trabajadores podrían dedicar parte de sus cotizaciones al ahorro individual. Algunos funcionarios, al parecer del Ministerio de Hacienda, están hablando de un primer pilar o de un pilar de colpensiones de 2.5% y no de 4 salarios mínimos como había propuesto el presidente en campaña. El problema es que 2.5% o 4 salarios mínimos significan lo mismo para la enorme mayoría de trabajadores que hoy cotizan en el RAIS. Fíjense en este gráfico. Según estos números, el 90% más o menos de los trabajadores que hoy cotizan al RAIS que están en un fondo privado ganan menos de 2.5 salarios mínimos. Eso significaría que para todos ellos, más del 90% de los trabajadores que hoy están en un fondo privado tendrían que cotizar en el futuro únicamente en colpensiones. No podrían dedicar nada de sus cotizaciones a un fondo privado de ahorro individual. Eso significaría en la práctica que el ahorro individual desaparecería para la gran mayoría de los trabajadores del país. No podrían dar de muerte para el sistema de ahorro individual, para el ahorro pensional y se perfeccionaría en la enorme mayoría de casos la operación de confiscación de esos flujos que ha propuesto desde campaña el presidente. Todos esos flujos de ahorro que hoy van a cuentas individuales pasarían al presupuesto del Estado para, como lo ha dicho el propio presidente Petro, financiado para unos programas de gasto.